El negro cuando se invitó a una fiesta A todos los amigos de su vecindad Llevaron vinos de todos colores Pero nadie se acordó de comer El payo Jaime también quiso prenderse Pero nadie lo dejó pasar Porque en la puerta un corte él decía ¿Y qué es lo que decía? Prohibido para gente de color extraño Que fiesta de negros en la casa de Juan Y se tomaron todo en la casa de Juan Que fiesta de negros en la casa de Juan Y se bailaron todo, ¡qué fiesta popular! Que fiesta de negros en la casa de Juan Y se tomaron todo en la casa de Juan Qué fiesta de negros en la casa de Juan Y se bailaron todo, qué fiesta popular El negro cuando se invitó a una fiesta A todos los amigos de su vecindad Llevaron vinos de todos colores Pero nadie se acordó de comer A eso de las doce la milonga comenzó Y estaban invitados personajes del país Llegó la flaca Marta y después el tío aquí ¿Y qué es lo que pasó? Bailaban las garotas y el bandido estaba ahí Qué fiesta de negros en la casa de Juan Y se tomaron todo en la casa de Juan Qué fiesta de negros en la casa de Juan Y se bailaron todo, qué fiesta popular Qué fiesta de negros en la casa de Juan Y se tomaron todo en la casa de Juan Qué fiesta de negros en la casa de Juan Y se bailaron todo, qué fiesta popular Un día viajé al Brasil para traerme una negras Decía que era muy guapa, muy divertida y poco celosa Pero no contaba yo con lo que me iba a salir Venía la cara dura, sacaba fiado todo el país ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa fiorita que no la sacó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está guardada, bien guardadita ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La tengo atada sobre la cama ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, 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 mejor no me callo ¡Eso ganó! ¡Wow! Ahora todos preguntan qué pasó aquella vez Eso porque de salvarme me salió todo al revés La negra se me ha escapado, con la deuda me quedé Y encima tengo en mi casa un negrito cordobén ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la llevaron los gavilanes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se la llevaron con los australes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidarele, cuidarele ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidarele, pa' que no llores La mandé al mejor colegio La mandé siempre a estudiar La mandaba siempre a danza La mandé a vocalizar Pero al fin de semana descubrimos la verdad Se escapaba con su amiga Se me iba a cuartetear Me salió la nena No la paro más Me salió la nena Baila por demás Me salió la nena No la paro más Me salió la nena Y guardetera Baila por demás ¡Ajá! ¿Qué guardetera esa nena? ¡Sí, cuarteteando! ¡Ah! Y me fui corriendo al baile Y la quise sorprender Y cuando la vi bailando Yo también me emocioné Y al ver tanta algarabella En el baile cordobés Este sábado a la noche Yo también me prenderé Y guardetera Me salió la nena Y guardetera No la paro más Y guardetera Me salió la nena Y guardetera Baila por demás Y guardetera Me salió la nena Y guardetera Y guardetera No la paro más Y guardetera Me salió la nena Y guardetera Y guardetera Baila por demás ¡Ajá! ¡Ya! ¡Haciendo todas las palmas, vamos! Estamos aburridos en toda la ciudad Porque no hay un orquesta Que nos quiera alegrar Sin música las penas nos podrían matar Sin música el planeta podría estallar ¿Dónde, dónde están? Los músicos que tocan y no paran jamás ¿Dónde, dónde están? Los músicos de ahora yo lo quiero escuchar Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Todos queremos bailar Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Todos queremos bailar Así, así, así Sáquenme las penas Así, así, así Déjenlas bailar Así, así, así Sáquenme las penas Así, así, así Déjenlas bailar ¡No se quede! ¡Me echando, me echando! ¡Alegría, chicos! ¡Vamos! Estamos aburridos en toda la ciudad Porque no hay una orquesta que nos quiera alegrar Sin música las penas nos podrían matar Sin música el planeta podría estallar ¿Dónde, dónde están los músicos que tocan y no paran jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos que ahora yo lo quiero escuchar? Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Wow, 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 todos queremos bailar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Wow, 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 todos queremos bailar Así, así, así Sáquenme las penas Así, así, así Déjenlas bailar Así, así, así Ahí sáquenme las penas Así, así, así Déjenlas bailar Vamos, que se acaba Ahí no más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!